Música Me parece increíble la cantidad de turistas que hay últimamente Música 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 ¿Hola? Jason, creo que venías hoy a una auditoría Jimmy, sí, sí, estaba a punto de salir ¿Qué tal va todo? No va bien, creo que comí alguna empanada de más, amigo Tengo la barriga un poco inestable para una sesión Ya me entiendes Sí, sí, lo entiendo Tengo una diarrea tremenda Ya, te comprendo ¿Fijamos otra cita? Sí, eso habrá que hacer Me he tomado un puñado de antidiarraicos Te vuelvo a llamar, lo prometo ¿Te parece? Me parece Cuídate mucho, Jimmy Estoy en ello ¿No? ¿No? ¡Gracias! ¡Gulli! ¿Qué hay? Te he conseguido ropa de New Dawn. Tienes que vestirte en consonancia, ¿sabes? Bien. Gracias, tío. Está bien. ¡Machácalos! ¿Sí? Hola. Soy Jason Lowell. Hola. Por tu auditoría. Vale. Jason Lowell. Hoy que eres el mejor. Pasa, pasa. Gracias por tu hospitalidad. Por favor. Muy bien. Comencemos, ¿eh? Mis fuentes me dicen que has estado teniendo dudas sobre la iglesia. Háblame sobre eso. Dudas, bueno. Dudas es una palabra fuerte. No estoy tan inspirado como antes. Jimmy, Jimmy, vamos. No nos escondas cosas. Tienes razón. Tienes razón. Vale. Vale. Corren rumores sobre un sitio al que llevan a la gente de la iglesia. Que da problemas. Y pasa mucho tiempo hasta que vuelven. Eso sí es que vuelven. He oído esos rumores. Y, ¿sabes? Son solo rumores. ¿Eso es todo? ¿No estoy en un lío? Por decir la verdad, no. Gracias. Te prometo que no te arrepentirás. Oye, mira, una última cosa. Necesito llegar al fondo de ese rumor. Así que, ¿sabes dónde estaría esa supuesta cárcel? No lo sé. No lo sé y espero no saberlo nunca. ¿Tiene un nombre? Ah, la... la sala roja. Lo llaman la sala roja. Ah, sí, tío. Una cosa más. Tus últimas cinco películas eran... decepcionantes. Así que, actúa mejor. Mantén la cabeza alta. ¡Fa! Muy bien. Tengo una pista sobre cómo pillar a Newdown. Pero me falta una pieza clave. A Jimmy Sisca le da miedo algo llamado la sala roja. Jimmy Sisca en... La habitación roja. La sala roja parece ser una especie de centro de desintoxicación al que mandan a los miembros problemáticos. Y los que van, a veces no vuelven. Si están secuestrando a gente, nos vendría de puta madre. Eso va más allá de mis recursos. ¿Quieres que lo mire? Yo me ocupo. Mierda. Soy Miranda. Hola, soy yo, Marcus. Marcus. Holloway. ¿Cómo tienes, Minu? Vale, lo olvidé. Necesito algo. Es sobre Newdown. ¿Has oído hablar de la sala roja? ¿Miranda? Te envío una dirección. Nos vemos allí. Solo quiero datos. Ajá. Junto. Iban. Te envío. Mira, ven, hola. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este no es mi sitio, tío! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Ven, Marta! ¡Ya! ¡Vale, vale! ¡Pero sacame de aquí!